Ya se encuentra presionando el Team Gallo, el actual campeón del mundo Va intentando ya frenar a Peter Boden Se le va complicando al Team de Pollo Va cayendo en combate, Boltz, no puede ser Lamentablemente un segundo de forfaneo, un segundo de pestañeo Va cayendo en combate, Buga, no puede ser amigo, ¿por qué Buga? Se viene el combate próximamente Pollo, Rapid, Boltz, versus el equipo de Peter Boden Preparando ya la tirería, preparamos los cañones en la buena edición Sobre todo, ya ha preparado Peter Boden para su revancha contra Pollo Veremos en el último torneo quién conquista Aguante con todo, ¡vamos! En cualquier momento tendremos el combate más esperado de esta noche Tendremos el combate de Pollo contra el equipo de Peter Boden Dos campeones mundiales se miden amigos en la copa ¿Qué pasó? A ver un segundo amigos, Rapid se va tirando No sé cuál fue la estrategia pero ahí está Esperemos que nadie llegue a rushar Estaba jugando con calma Y ahí también no lo están reanimando, miren, por haberse tirado Están jugando voley Van jugando voleybol amigos con Rapid por gracioso Eso es porque Rapid se tiró de la nada amigos Le están haciendo ahora en serio No, lo han boxeado, pobrecito Le han dado una boxeadaza amigo, pobrecito Es por hacer bromas Eso le pasa por andar haciendo su broma en serio Va abriendo ya todos los cofres amigos en la bóveda Recuerden que eso simplemente es una bromita que le están haciendo a Rapid Por tirarse solo Ya está, ahora sí Reanimen ya Ya, reanimen de una vez No, no, ya no la han llorado Rapid debe estar llorando ya Con calma, con calma Escube a la bruja y ya está de vuelta Eso es por graciosito Ahora sí vamos con Buga Ahí tenemos amigos ya bien acomodado Ya se encuentra bien posicionado Es el equipo del campeón mundial amigos Buga En modo solos Y el actual campeón del mundo Peter Bode Ya preparado para el combate mortal Se viene amigos Pollo amigos contra Peter Bode y Buga Veremos si para el combate Aguante con todo Tenemos ya rotando en la parte baja el equipo de Sharkman Aguante con todo Pollo Vamos Ya tenemos combate para el Team Gallo Ahí estamos intentando buscar el accidente aquí Cuidado Se le puede complicar amigos a Waltz Lo van dejando blanco No se me confía ahora sí Ahora sí activa el ultra instinto Y hace que se ponga en modo Tryhard Ya no es un juego ahora sí Guarden el combate vamos Ahí estamos intentando buscar el accidente aquí Picando, repusando Ya lo tiene poneado Un balazo Sharkman se defiende Otra poneada Va llegando con todo Waltz Un balazo en el coco amigos para Sharkman Es un dos contra uno Ya casi lo tienen Va descendiendo con todo Pollo El enemigo se defiende bastante bien Un balazo en el coco Y otra kill más Bien jugado Ya Pollo se encuentra listo Para pelear contra Buga amigos Peter Bode Ahí se encuentra amigos Y esperando un momento el equipo de Peter Bode Pollo tiene Mejor loot que el equipo de Peter Bode Un segundo No, 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 no No puede ser Se le va complicando al Team de Pollo Va cayendo en combate Volts No puede ser Se le va complicando al Gallo Es con el Mero A manos del Mero Va pereciendo amigos Volts Momentos tensos Complicados en la copa Presione Vamos Que el Mero no reanime Que el Mero Merito No reanime amigos En la copa Vamos Ve escalando con todo Pollo Es contra el equipo del Mero Dos contra dos Un escopetazo en el coco Imponiendo nivel Imponiendo respeto Acepte el Mero Spin cero El Team Pollo Fue más Lo malo de este combate Es que tienen una baja Ya volta amigos Cayó Pero Esperemos que tengan tiempo Reanimemos eh Esta es la mejor partida Amigo de la copa Todavía quedan cuantos Melo vino Bugha va cayendo ¿Por qué Bugha? No Lamentablemente Un segundo de perpadeo Un segundo de pestañeo Va cayendo en combate Bugha No puede ser amigo ¿Por qué Bugha? Ya solo queda con vida Colt y Peterboden Va ingresando con todo Colt sacó la kill Va intentando remontar Va intentando salvar la copa Lo malo es que tendremos Que reanimar a Bugha Aguante con todo Va rushando con todo Curve Va llegando con todo el God Vamos Esta se gana Aún se puede Con confianza Peterboden Vamos Escompetazo Lo dejó blanco Curve Va rushando con todo Colt Unas cuantas curas Seguimos en combate Aguantando en el 2 contra 1 Vamos Picando Reemplazando Picando Reemplazando Ya llegando con todo Colt Va llegando con todo el God Este combate se gana Un balazo en la pata Llegando con todo Peterboden Demostrando nivel Demostrando destreza en la copa Picando Reemplazando Ya la reemplazó Vamos Y L con todo Colt se encuentra en una bebida No puede ser Colt Por poco se muere Por poco se nos muere Colt Se le va complicando a Peterboden Si muere Colt Se le complica Ya la copa Aguante con todo Llegándole con todo Que boxeadaza Imponiendo nivel Imponiendo respeto En el momento Más importante del torneo Va figurando Peterboden Ya cuando todo Estaba perdido Se va recuperando En el 2 contra 1 Escalando Curve se encuentra Amigos en la high Y escalando con todo Colt Ve escalando con todo Amigos del God Vamos La tormenta Se encuentra Ya demasiado pequeña Aquí lo contó De Jota Narrando las montañas Más alta El bro Tremendo Escopetazo Doble en el coco Curve Acéptalo Peterboden Colt fue más La tormenta Ya se encuentra Amigos rotando Lamentablemente Buga ha caído Esperemos que tengan Ya la tarjeta de Buga Porque lo contrario Ya Buga no reanima Esperemos que sí Intenten Intenten Por ahora Ya rotando La zona 100% Segura Ahí estamos Intentando Buscar la kill De Chimparati Es el equipo De Champ Va intentando Llegarle con todo Pollo Con paciencia Muy importante En cada rusheo Los tres Tienen que llegar Juntos Vamos La tormenta Se encuentra Amigos Demasiada pequeña Buen balazo Que le va pegando A Champ Vamos 20 segundos Ya ingresamos Al combate mortal Estamos a unos segundos Ya del combate De Team Pollo Contra el equipo Y Peterbot Dibuga Ya va rotando El Team Peterbot Para la zona 100% Segura Y en el lado derecho Está esperando El Team Gallo No Peterbot A manos de Rapid A manos de Rapid No puede ser Se le va complicando Amigos Al Team Peterbot Cayendo a manos De Rapid Amigos No puede ser Van intentando Reanimar Ya se encuentra Presionando El Team Gallo El actual Campeón del mundo Va intentando Ya frenar A Peterbot A Peterbot Se le va complicando La copa Se encuentra Blanco Peterbot Un segundo Te confías Parpadeas Pestañeas El enemigo De un balazo En el coco Te manda Directo a la sala Va rotando Y el Team Peterbot De la zona 100% segura La tormenta Está picando Ya está a punto De querer De nuevo Peterbot Que se nos muere De nuevo Se murió En la partida No De nuevo Van rematando Van rematando Es que pared blindada No Ya va cayendo Buga A manos de bolsa Amigos Solo queda Con vida Colt Es que amigos Pared blindada Colt ¿Por qué no has puesto Antes? Que mal Colt Mala decisión De Colt Ellos tenían Pared blindada Pero por qué No han puesto Hace ratos Ha esperado Demasiado Tiempo Colt Para la partida Blindada En serio Un tremendo Error Amigos Está haciendo Ya la caída Del Team Peterbot Aún queda Con vida Buga Mientras tanto El Team Gallo Por ahora En zona De altura Ahí vamos Intentando Buscar Aquí Atentos Ya rotando A la zona 100% Segura Van a intentar Llegarle A Peterbot Van a intentar Llegarle A Buga Con calma Ya la tormenta Se encuentra Amigos Demasiado Pequeña Solo Un pequeño Error Amigos En el torneo Y te cuesta Toda la partida La última zona Ya solo Queda con vida Amigos Buga Con Colt Y es Buga Colt Contra El Gallo Mexicano Lamentablemente Por ahora Va cayendo Ya el Goat Peterbot Complicado En 5 4 3 2 1 Ya nos Encontramos En zona De peligro 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 Con los mejores Combates En la copa Lamentablemente A la última zona No va llegando Con vida Peter Boden La última zona La define Campeón del mundo En modo solos Con buenas armas Buenas curas Con Colt Igual El mejor Fusil del juego Demasiado cerca Ya se encuentra Rotando La competencia Es el Team Gallo Mexicano Es también El actual Campeón del mundo Aguantando Con todo Pollo Y escalando A la zona De la altura Vamos Ya rotando El equipo De Rick Demasiado cerca Va intentando Escalarle Al team De Gallo Vamos Pollo Aguante Con todo Vamos Con buenas Armas Buenas curas Pollo Tiene Armas Armas Moradas Rotaciones Con la escoba De la bruja Materiales En un 60% El U de Rapid Igual Armas verdes Fusil Con 290 balas Rotaciones Y el momento Más importante La copa Llegó Le van quitando La altura Al team Gallo Un segundo De profaneo Y el team Pollo Ha perdido La altura Se le complicó En la copa Vamos con Buga Mientras tanto Buga Ya una kill Más Que se va sumando En la copa Con su dúo Amigos Colt Ahí estamos Rotando Ya Tarpeando Para la zona 100% Segura Ya hacer el Carreo De Buga Con Colt Aguante Con todo Está aguantando Team Gallo Preparados Ya para el combate Mortal Ahí en la parte Intermedia Ya rotando El Team Gallo Aguantando Con todo Resistiendo Acaba Que Rita Mano de Cruz Vamos Team Prati Cayendo El Red Cayendo Y ahí se encuentra Intentando buscar Amigos Volt Vamos La tormenta Ya se encuentra Rotando Aquí lo que Tuve de J Narrando De las montañas Más alta De Perú Solo hay espacio Para un vencedor Que la gane El más Tráiger Amigos El mejor Ya todo Rotando Tarpeando Por la zona 100% Segura Aguantando Team Gallo En unos segundos Ya se mide El combate Contra El Team Buga Vamos En 50 Segundos Ya tiene Que rotar El Team Buga Atentos Este es El último Torneo De la temporada En la copa De tríos La tormenta Sigue pegando Una kill Más Que va conquistando Encontramos Un poco De materiales Hemos encontrado Ya un poco De cunas Rotando El campeón Del mundo En modo Salos Preparado Ya preparando La artillería Para pelear Con el Team Gallo Vamos Ya se acomoda En la zona 100% Segura Mientras tanto Pollo Te encuentra Ahí rotando Demasiado cerca El equipo Se encuentra 100% Completo Un poco De impulso Rotando Por ahora Sumando 1850 De daño De tormenta Se le va Complicando A Pollo En el combate Mortal Por poco Se llevan Al gallito Aguantando Con todo Balls Un segundo Por el brindada Aguantando Con todo Rapid Aguante Con todo Pollito Ya no le Quedan Curas Verdes A Team Gallo Vamos Rotando Trapeando Y a la zona 100% Segura El nivel De torneo Es demasiado Exigente Es bastante Complicado Amigo La copa Ahí se encuentra Ya rotando Buga Unas cuantas Curas Y seguimos En combate Va cayendo El equipo El hongo Va cayendo Rapid No Se le va Complicando A Team Gallo Va cayendo Rapid En la copa Van intentando Reanimar Ya se encuentra En el suelo Aguantando Con todo Pollo Esto se pone Dos contra Dos en la copa Así es que Los dos equipos Ya se encuentran En igualdad De condiciones Dos contra Dos en el combate Mortal Aguantando Pollo Aguantando Vols Vamos Solo queda 25 en la copa Ya la tormenta Se encuentra Amigo Demasiado Pequeña En cualquier momento Se viene el combate Mortal Contra Buga Va rotando El equipo De Pollo Una kill Más Que se va Atumando Ya rotando El equipo Intentando Reanimar Rotando Tregi Va cayendo Colton No puede ser Lamentablemente Un segundo Profaneo Va salvando El combate Como puede Buga Se va tumbando Ami Pero en el combate Va cayendo Colton Ya la última Zona la define Buga En el Trios Contra Solos Momentos Tensos Complicados En el torneo Ya se encuentra Rotando Buga Rotando Pollo Demasiado cerca Se le van secando Ya los materiales A Buga Se le va complicando La copa Acaba A Kerkailer A manos De PXMP Y ahí tenemos Aguantando Y apoyito Este en el dos Contaciones Vamos Aún le quedan Buenas armas Materiales Un poco de Cunas Un poco de Impulso En 14 segundos Ya rotamos Para la siguiente Zona del mapa Ahí se encuentra Y escalando El team De Gallo Rotando Contable Con 4 kills Vamos Aún le quedan Buenas armas Vamos La esperanza Lamentablemente Un segundo De profaneo Un segundo De petaneo Va cayendo Amigos El campeón mundial En modo Solo Buga Ya cayó El team Peter Boda Al 100% Aguante Con todo Pollo Vamos Bolts Cayendo Parz Cole Master Solo quedan 10 en la partida Tenemos 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 el aguante De Dey Amigos De equipo De mando Resistiendo Pollo Una kill Más Intentando Sumar Remate La kill Encontramos Un poco De cunas Es contra PXVP En la copa Un balazo En el coco Acéptelo PXVP El gallo El gallo Fue más Cayéndose Con el equipo De Dey Chap Solo quedan 3 Es un 2 Contra 1 En la copa Atentos Jugando Y es un Golazo Amigos En las canchas Del Fortnite Victoria Magistral Para el actual Campeón Del mundo El gallo Con su equipo Amigos Bolts Y Rapid Gigi's